Torta de manzana en sartén sin harina en un ratito, para desayunar, para merendar, como la quieras comer. En un bol ponemos 3 cucharadas soperas de salvado de avena, ahí agregamos un huevo. Y agregamos la porción que consumamos de proteína, en este caso es proteína sabor vainilla. Si no consumís proteína ponedle una cucharada más de salvado de avena, un cuartito de cucharada de bicarbonato y el equivalente a dos cucharadas de limón. Mezclamos todo y mientras tanto en un sartén aceitado o enmantecado ponemos rodajitas de manzana y sobre estas rodajitas le ponemos la mezcla de torta. Cocinamos a fuego muy 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 bajo, como cuando se apaga el fuego, un fuego corona se le llama. Cuando se despega la damos vuelta con mucho cuidado y la cocinamos nada más 2-3 minutos más. Es muy finita así que se hace muy rápido. Acá tenemos una torta sin azúcar, sin harina, con proteína para el desayuno, para que nos quede un día bien saciados y deliciosa. Puede ser para una merienda, además queda muy linda, más allá de ser rica. Si no consumís proteína, podés usar leche en polvo o reemplazarlo por avena o salvado de avena.